Música 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 ¿Que paso Alex? Saludos viejo, mira por aqui andamos ya listos y preparados aquí en la arena esta aquí traemos a los jinetes que te digo ahorita te van a mandar una promoción ahorita en las entrevistas para que nos puedas echar la mano ahí como quiera ya ya está puesto que estos toros si se van para México como siempre ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.